Y por la ley insustituyente, el final intento que nos pueda salir de la pobreza. Y por menos imposible, pasadas extras, los carteles de créditos, los derechos de ventas en la ambiente y las monedas a todos. Los refuerzos nunca llegan. Los sonidos de la infancia permanecen estancados en las camisas, las protectas, los limones, los mingolos. Las exnovias no perdonan viejas alianzas rotas. El campamento del general es una luciérna a la solitaria que se agita en la noche cerrada, de la hora feliz, en un bar de maternidad. No sé qué había pasado, pero hoy va a estar bien. Ok. Gracias. 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 Oiga señor, ¿ya van a abrir? ¿Aca? Me invitaron a una lectora de poesía. Pues no creo que sea aquí. Hoy no abren. Gracias. ¿Pues de qué? Llamada será transferida al usuario. ¿Samuel? Tú eres Samuel, ¿no? Mario. ¿Qué onda? ¿Es por acá, eh? Ya fui, pero no hay nada. ¿Cómo? No, 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 vente. Nos están esperando. Ahorita, ¿eh? Es que luego se quedan ahí atrás, güey. ¿Vieron a la lectura? Sí. Sí, ¿qué onda? Soy Mario. Pásale. ¿A poco ya te ibas a ir? Creí que era otro día. El conserje me dijo que estaba cerrado hoy. ¿A poco? Pues qué bueno que te topé, ¿eh? Ya tenía ganas de conocerte. Yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya no. Qué bueno que... Yo no he dormido nada. ¿Y eso? Me fui de fiesta anoche y no sabes. ¿Mario? ¿Llevar mucho tiempo esperando? Pues como dos horas, ¿no? ¿Dónde estabas, güey? Estoy bien crudo, pero bueno. Ya casi estamos listos. Tú debes ser Samuel Rodríguez. Sí. Mucho gusto. Yo soy Pedro. El otro chavo poeta avisó que no podía venir. Checo el sonido y estamos. ¿Y como a qué hora empezaremos? En un ratito. ¿Quieres ir tú primero? Mejor vas tú, ¿no? Órale. Mario, estamos listos. Cuando quieras, ¿eh? Hola, yo soy Mario. Y estoy muy contento de estar aquí. He acompañado de mi amigo Samuel. A quien hasta hace unos días apenas conocía por... Por internet. Y pues de estar aquí hablándole a un montón de pinches sillas vacías. En la pared de los vecinos apareció un graffiti de Pink Floyd. Cuando dábamos instrucciones para encontrar nuestra casa. ¿Era en Pink Floyd a la izquierda? ¿O no te vayas a pasar del Pink Floyd? Pregunté por el significado de esas palabras mientras mi padre conducía el Volkswagen para llevarme a la escuela. Él encendió el estéreo y puso una cinta. Al terminar la primera canción dije... También quiero escribir Pink Floyd en las paredes. Acorralado en su cubículo, el general intenta con desesperación huir a su adolescencia. El terreno es imposible. Las tarjetas de crédito, los huesos que nunca soldaron bien diezman las tropas. Los refuerzos nunca llegan. Los amigos de la infancia permanecen estancados en escaramuzas de hipotecas, matrimonios y divorcios. Las exnovias no perdonan viejas alianzas rotas. El campamento del general es una lucierna a la solitaria que se agita en la noche cerrada, de la hora feliz, en un bar de margaritas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Estuvo muy bien! ¡Me encantó! ¡Me encantó de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir, chicos! Sus poemas me encantaron, estuvieron muy bonitos. Les voy a entregar sus reconocimientos. Este es tuyo. ¡Muchas gracias! Te entrego el tuyo. Y bueno, y a ver cuándo volvemos a organizar otra lectura, ¿no? Sí. Me parece que estuvo muy bien. Muchas gracias, chicos. Los espero pronto de nuevo. Vale. Gracias. ¡Gracias! ¿Y esto para qué? Yo tenía mis dudas, ¿eh? La verdad es que un amigo del trabajo me lo recomendó y no le tenía tanta confianza. Pero viendo todas sus credenciales me siento mucho más tranquilo. Gracias. Se hace lo que se puede. Pues no se diga más. Léame un poema. Así es esto, ¿no? Hay veces que tienes público, hay veces que no tienes público. Es algo normal. Y nosotros no podemos estar como... A ver. Amiga. ¿Te gusta la poesía? Sí, ¿no? Mira. Acorralado en su cubículo, el general intenta con desesperación huir a su adolescencia. El terreno es imposible. Las horas extra, las tarjetas de crédito, todos los huesos que nunca soldaron bien diezman las tropas. ¿Te gusta? No sé, creo que tendría que escucharlo de nuevo. No, no, no. Pero así, de bote pronto. Sí, suena interesante. ¿Verdad? Mira. Las exnovias no perdonan viejas alianzas rotas. El campamento del general es una luciérnaga solitaria que se agita en la noche cerrada de la hora feliz, en un bar de margaritas. Esa parte es linda. Linda. Sí, sí. Puede ser, puede ser linda. ¿Quién es el autor? Eso es lo mejor. Es mi amigo, que está aquí. ¡Ole! ¿Y seguro está en sus libros? No, no, no. Mucho mejor, mucho mejor. Está en su blog. Se llama... La hora... ¿La hora? El horario. El horario del metro. Ok. Te lo apunto. Te lo apunto en una hoja. Por favor. A lo mejor te gusta. Y entonces, pues... Oye. Más tarde vamos a tener una fiesta, por si quieres. A lo mejor, pues... No dices nada, güey. Yo nomás estoy escribiendo... Una fiesta. Podríamos haber hecho una fiesta entre los tres. ¿Y haces eso seguido? ¿Qué? Leerle poemas a morras en los bares. No, amigo. Lo estoy haciendo para subirte el ánimo después de esa lectura. Gracias. ¿Sabes? Hay algo que no entiendo. ¿Para qué te dan esto? Esto. Mira. La delegación tiene un departamento de cultura. ¿Ah? Bueno, pues el encargado... Le sobran 15 mil pesitos que se tiene que gastar del presupuesto. Entonces organiza una lectura de poesía. Estos, los reconocimientos. Son... Sus comprobantes. Son como tickets. Deluxe. ¿Qué desperdicio? ¿De papel? De todo. Hasta de sillas. Bueno, pero a mí me gustó mucho un poema que leíste, ¿eh? Bueno, no, no, no lo había visto en tu blog. El de Kung Fu Panda. Está buenísimo. Así me siento últimamente. ¿Cómo? ¿Demasiado gordo para escribir? Claro. Hola, dios. Hola, dios. ¡Ey! Escucha mi canción que traigo del corazón... Mi amor, adiós... ¡Ey! Escucha mi canción que traigo del corazón... Mi amor, adiós... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.